Fui diseñado para salvar al mundo. Al mirar el cielo, la gente vería... esperanza. Es lo primero que les quitaré. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción. Traté de crear una armadura que rodeara al mundo. Pero lo que creé fue algo terrible. Inteligencia artificial. Se llama el programa de Ultrón. Siempre que nos equivocamos, otros pagan. ¿Qué es la razón de pelear? ¿No es dar fin a esa pelea e ir a casa? Bueno, ahora fallaste como nunca. Solo nos queda... nuestra voluntad y deseo de salvar al mundo. Así que salgan a pelear. No todos saldrán de esta. No tengo planes mañana en la noche. Siempre tengo que resolver sus problemas. Los haremos pedazos. Desde el interior. ¡Eso es todo lo que tienes! Tenías que decirlo. ¡No! La verdad Gracias por ver el video.